Reto de tiros con zapatos random Veamos quien lo hace mejor Bien amigos, va a empezar el ganador de este reto, claro que si Lo dudo, lo dudo, lo dudo Lo sabes, lo sabes Cabe aclarar que cada quien tiene 10 oportunidades, 10 tiros Y hay 8 zapatos random Te puede tocar el que sea Aquí está la poderosísima ruleta, así que vamos a girarla Y a ver cuando toca en esta primera ronda, venga Algo bien, algo tranquilo Las de construcción cracks Échamelo papá Ahí les va cracks, hay clase eh Hay estilo con estas botas Échale, échale, ya la atajé, ya la atajé ¡Vamos! ¡Echo de tu madre! ¡Vamos! Faltó brillarla más cracks Ok cracks, ya tiro vecino, ha fallado el primer tiro Vamos a lograrlo, sí o sí Venga ¿Qué nos da? ¡Tenis de fútbol! ¡Qué feo va a ser Capi! Que lo hagas con los zapatos de fútbol y la falles ¿Ustedes le creen cracks? ¿Ustedes le creen? Lo dudo Hasta con chanclas eh, me di lujo eh Ah caray, padroteando Ahí te va Ahí te va, ahí te va ¡Nada! Conozco muy bien a los míos, por eso la atajé Así que vamos con la segunda ronda Y ahí les va cracks Algo bien, por favor Seguimos con las botas, pero ahora de lluvia ¡Carajo! Bien amigos, esto no está nada cómodo ¿En serio crees poder? ¿Eh? Ve nada más Ahí te va ¿Estás seguro? ¡Échalo, échalo! ¡Sí! ¡Venga! 1-0 Muy bien cracks, es mi turno Veamos que nos sale Vamos ruleta, algo bueno ¡Chanclas! Muy bien amigos, es mi turno Sandalias, chanclas Veamos que tal nos va Ahora no nos vamos a confiar ¿Listo vecino para el gol? No, no creo, mira ¡Aquí te va! ¡Toma! ¡Una vez más! Tercera ronda cracks 1-0 Vamos leve Así que vamos con unos zapatos excelentes Híjole ¡Aquashoes! ¡Rayos! Estos parecen más como de sensei Vecino Phelps A ver qué es Vecino Phelps al ataque Ahí te va Échamelo papá Échamelo ¡No! ¡Rayos! Muy bien cracks, es mi turno Veamos que nos sale Por favor ruletita, algo bueno Botas de lluvia Muy bien cracks Toca con botas de lluvia No, no, no Incomodísimo esto ¿Listo? Porque yo no Hecho Va Una Dos Tres No manches Ya se rompió No, no, no Una locura Bien amigos, me empató Capi Vamos uno a uno La verdad que está complicado este reto Pero no imposible Así que Zapatos de vestir No puede ser Ay papá Hasta que te veo fino Hasta que me veo fino Con clase A repartir el champán Ahora sí con este Ahí te va papá Échalo Échalo No, es que Cross va a usar estos zapatos Ya la paré Ya la paré Esto sí es clase Elegancia Ay 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 Pensé que me iba a rebotar en el poste Ok cracks Cuarta ronda Seguimos en la cuarta ronda Algo bueno papá Algo bueno Zapatos de vestir también Ay padrino eh Con esos zapatos No sé si vas a bailar con tu chica O bailar con los rivales eh Ay papá Un buen bailongo Ahora sí que Qué elegancia la de Francia eh Hombre Vamos por ese gol señores Trae caché Listo paparrón Listo Toma Estamos a la mitad del video Quinta ronda amigos Así que venga Vamos a seguir con la victoria Tenis de fútbol Claro En este no puedo quedar mal eh Dos a uno Y tengo que asegurar Quiso sorprender Al insorprendible Ok cracks Va mi turno Necesito algo bueno Algo bueno Construcción Señores y señores Venimos de la obra Pero venimos Pamboleros Para anotarle gol aquí A Mr. Argentina Vamos a ver Listo paparrón Échalo papá Ahí te va Toma Que golazo Que golazo Esto ya se puso cardíaco Cracks Que vamos empatados Así que de eso depende Que me vaya arriba Al marcador Con las chancliñas Claro que sí ¿Dónde estás vieja chancluda Aquí estás presente? Aquí estás presente Tírale vieja chancluda Anotando golazos Aquí la atajo Aquí la atajo Échamelo Échamelo Que me invade Que me invade ¿Listo? Listo Esto se está poniendo Bastante exquisito Que ya estamos metiendo Muchos goles Cracks Pero aquí Hay que detener a Capi Con Descalzo también Rayos Así como cuando jugaba En Brasil Descalzo Cracks Aguas con esas piedritas ¿Cuáles? ¿Cuáles? Mi estimado argentino No, no te preocupes Tú no jugabas descalzo Eres argentino No te hagas También allá se juega Mira Ahí te va ¿Lo ven? Venga, venga, venga Algo bueno Acuashoes Muy bien cracks Vamos a darnos un chapuzón Con los acuashoes Y meter un golazo ¿Listo portero? Listo Capiplatas Ahí te va Capiplatas Ándale Así va a ser tu gol De caída Porque lo voy a parar Sirenoman Lo voy a atacar Prepárate chico Persebe Toma Ay, ay, ay Estamos a tres rondas De acabar cracks Y seguimos empatados Así que venga Un zapato bien Venga, venga, venga Tacones Vamos Bien amarraditos vecino No se te me vayan a salir En las patrullas Ante nada La sensualidad La sensualidad Ahora sí que La voy a pasar Antes muerta Que sencilla Antes muerta Que sencilla Bien coqueta Y audaz Así que Ves y coqueta Amigo Ándale Ándale Si de por sí Soy alto Con estas No hombre Toma bastante Carrerita Por favor Eso Eso Aguas con la uña Una Que se tierra Dos Tres ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Horribles Horribles Necesitamos algo Para ponernos Arriba del marcador Venga Tacones Ay Hermosa Pura finura ¿A qué hora sales Por el pan? El momento Que más temía El momento Que más temía Pero me agrada Los taconazos El taconazo Así que Vas a meter Tus goles De tacón Siento que Me estoy amarrando Unos Predator ¿Cómo se le pega Esto güey? Así mira De calendario Ahí te va Échale Te voy a dar Todo ese espacio Carnal Aquí me la vas a dar Ahí va Se lo voy a mover así Se lo voy a mover Sale ¿Cómo lo ven cracks? ¿Cómo lo ven? Como la iguana ciega Mira Ahí te va Échale Ahí te va Así nada más me voy a mover Ni la vas a levantar carnal Mira Ni la vas a levantar Ni la vas a levantar Lo voy a hacer como Kiko Con su pelota cuadrada Ahí te va Échalo Una Dos Tres Aquí me la vas a dar No mames Bien amigos Al parecer ya pasamos Por todos los zapatos random Así que Venga Ya nos acomodamos Ya nos acoplamos Y vamos con los zapatos De vestir Estos traen magia Capié Pero aquí tienes Un porterazo La tienes difícil Ahí te va Mucho si la fallas Mucho si la fallas Que no te sorprenda esto Mucho si la fallas ¿Qué dijiste en medio? No No Venga cracks Tenemos que alcanzar a vecino Es nuestro momento con Construcción Modo construcción activado Ahí les va Venga Capi Patrol Capi Patrol ¿Listo vecino? Échalo Ahí te va Poste y adentro Con esta ronda Nos despedimos Cracks Y vamos empatados Así que De esta depende Para sacar Al ganador Chanclas Ya valió Que eso El poder de Chanclau Van Damme Tiene que entrar En este tiro Venga No va a pasar No va a pasar Aquí me lo vas a dar Es mía Ya te pusiste nervioso Mucho nervio Ya te vi Ya te vi Vamos No Que es imposible Tirar con esto Nuestra última oportunidad Y no podemos Desperdiciarla Ayúdame Ruleta Zapatos de vestir Cracks Último tiro De nosotros depende Si empatamos O ganamos ¿Listo vecino Argentina? Listo ¿Estás preparado Para que Capi Francia Te liquide? No No va a pasar Ahí te va Puta Vamos Cracks Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Muchísimo Le tocó perder Al buen vecino Me tocó ganar El día de hoy Pero por qué no Una poderosísima Regancha En un futuro ¿Sí o no? Así es Por favor Comenten Que otro reto Quieren ver En este tipo De videos Que estamos haciendo Para todos ustedes Y ahora sí Vamos con todo Para la otra Agárrate Muchos likes Nos vemos en el próximo Bye Bye